Estamos en camino, estamos en camino, no pasa nada, no pasa nada ¡Oh, oh! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano un segundo! ¡Oh, Dios! ¡Elso! 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 Estoy acá, pelotudo ¡Elso! ¡Estoy acá! ¿Qué haces, boludo? ¿Dónde te... ¿Qué pasó? Me comió el tiburón, pero por alguna razón mágica reviví y estaba allá de nuevo